Soy el ruto de aquel árbol Que elevó sus ramas muy cerca del cielo Para darme vida y todos mis anhelos Me atarició con sus ramas y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra del diario y quiero Me refiero a ti, querido padre Que siempre en tu mano me das con firmeza Ya en tu cabellera las nieves reflejan Tu mirada es triste pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy Quiero hacerte muy feliz Soy el ruto de tu vida Sé que vida y una y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre a ti a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo cuidarte de mi Por mucho tiempo cuidarte de mi Por mucho tiempo cuidarte de mi Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mi Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Gracias por ver el video.